El Diputado Presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, consideró que el Tratado de Libre Comercio podría estar en riesgo. Lo que podría estar en riesgo es el Tratado de Libre Comercio y muchos productos salen de aquí de la costa para ir directamente a Estados Unidos y eso podría ir en detrimento de los agricultores de esta región. En cuanto a la zona económica especial, digo que no está en riesgo. Al contrario, busca considerarse y generar una mayor derrama económica para generar cientos de empleos. Tenemos la de Tapachula, Soconosco y con una gran voluntad queremos construir la de zona centro en los lugares de qué zona de coita que tenemos el terreno y esperemos consolidar primero esta, primero Tapachula, primero el Soconosco y después vamos avanzando con las demás. Cuestionado sobre la publicidad que ha colocado en Chiapas, dijo que en todos los actores políticos lo han hecho con sus informes. Yo creo que es parte de todos lo han hecho, todos los actores políticos están con sus informes, la ley me permite 13 días y es lo que yo estoy haciendo. Una vez que concluya ese periodo, nosotros bajaremos nuestra publicidad y estamos dentro del marco jurídico. Por último, Ramírez Aguilar presentó su segundo informe de actividades legislativas ante miles de chiapanecos de la región fronteriza entre México y Guatemala. Desde el Soconosco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.